La Universidad Autónoma de Sinaloa se encuentra en etapa de preparación y planeación del arranque del nuevo ciclo escolar 2023-2024, donde todos los alumnos iniciarán sus clases con un nuevo modelo educativo que incluye nuevos planes y programas de estudio en el 100% de las carreras que ofrece. El objetivo que nos planteamos el ciclo pasado es que en este próximo ciclo escolar que arrancamos ya de manera en aula con alumnos el día 28 de agosto, iniciar con una nueva universidad, con un nuevo modelo educativo humanista, con planes y programas de estudio actualizados que nos vengan a dar una mejor formación de los jóvenes para que Sinaloa tenga egresados que le permitan desarrollarse en el campo profesional sin ningún problema. El rector, doctor Jesús Maduña Molina, explicó que para alcanzar los objetivos es fundamental la planeación estratégica, por ello el nuevo modelo educativo se sustenta en la reforma académica y administrativa que se ha trabajado durante el ciclo que acaba de terminar. Indicó que antes de salir de vacaciones inició la etapa de capacitación docente en todo el estado para preparar a los profesores quienes implementarán el nuevo modelo educativo en las aulas. Esta capacitación se mantiene esta semana y la próxima. Está planeando, está preparándose para que en este ciclo escolar 2023-2024, por tercer año consecutivo, tener la cobertura universal, tener nuevos planes y programas de estudio en todas las carreras que nos permitan despuntar y desarrollarnos más como institución aquí en el estado de Sinaloa. Agregó que la UAS tiene una particularidad que no tiene ninguna universidad en el país que es la cobertura universal. Por todo lo anterior, el rector pidió a la sociedad que confíe en la institución. Estamos luchando todos los días para que el quehacer de las cinco funciones sustantivas se vean siempre enaltecidas. Lo que es la academia, la investigación, la cultura, el deporte y la vinculación es lo que nos mueve y esa es la agenda que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa. Decirles que nos tengan confianza, que estamos trabajando para que sus hijos tengan una mejor educación. Con imágenes de Anela Brada, para Informativo UAS, Rocío Ibarra.